33 kilómetros narando No hay tiempo para más, gracias por su preferencia Buenas noches, que descanso A continuación Tierra de Papás Línea especial dolex para tentaciones Descubre el placer de estar más cerca con Durex Invitable Caliente el clima como nunca antes con Durex Río Pia Descubre el placer de estar en el mismo ritmo con Durex Climax Muntos Cada Durex, una nueva sensación El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión Ministerio de Gobernación ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¿Cómo estáis? ¡Gracias! aquí con calor todo el día que ya me sentía pegada a la silla de mi escritorio porque que calor Dios mío, me he bañado como cinco veces quizás y les me quitó el calor y ustedes en el trabajo han sentido calor más o menos bueno, al menos que trabajen bajo el aire acondicionado ahí sí tal vez nos sienten mucho a mí me pega el sol de toda la tarde ay, qué horror y llovió, verdad, un rato pero al final me sirvió esa llovida pues donde yo trabajo no llovió de verdad, bueno aquí sí sí llovió, pero fue así como una mentira la verdad bueno ya son las nueve en punto gracias por estar a tiempo vamos a empezar la sesión de esta noche Fátima, Tatiana, Alejandro, Manuel gracias vamos a ver qué dice aquí ok, Fátima ayúdenme a leer this objective please Fátima Lourdes, Rodríguez, Lailes a ver a ver Leslie está ahí y dice by the end this class you will be able to talk about different cities and internal time zones additionally you will practice a conversation between two people in different time zones let's by the end of this class you'll be able to talk about different cities and international time zones additionally you will practice a conversation between two people in different time zones let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world Let's listen and repeat. Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? I'm really starving. Yes, 4 o'clock. Thanks. Thanks. ¿Cuáles son las mismas? your time zone oh right bueno vamos a hacer una un role play vamos a escoger una pareja en este momento los que vinieron puntuales a clase no se preocupen ustedes no los que vinieron tarde ustedes se preocupan porque ustedes van a pasar muy bien quiero ver vamos a elegir bueno me va a ayudar carlos alberto y me va a ayudar ya que les aval a lo alis me escuchan ay no yo pensé que yo me había quedado aquí yo cuarte vaya están listos equipo ok permítame bueno carlos en representación del sexo masculino y mi amiga ya que la presentación a las mujeres vamos a ver quién hace su mejor deburé esta noche vamos en bien corazones rosados para jacqueline y verde para este muchachito carlos alberto apóyenlos por apúrense equipo verde y rosado y los demás que no han venido a clases les escriben whatsapp por favor que le va a tocar doble tarea por no haberse conectado alguien ahí cecilia leemos mi asistente este póngale ese mensaje por favor en whatsapp a los que no se han conectado eso muy bien fátima esa es la actitud entusiasta usted va a ser la team leader del equipo qué bárbaro rosado dije y verde rojo muy bien equipo vamos a ver el si margarita bienvenida no la había visto yo cuarte cecilia ya les escribió el mensaje ahí en whatsapp les va a escribir di yo asistente de mis palacios ella dice que los que no se conectaron ahora van a tener tarea doble mañana entendido así voy a ponerlo entendido porque ellos piensan que porque no vinieron no les voy a preguntar la tarea pero no va a ser doble para mañana hoy y si no viene mañana pues va a ser triple y así sucesivamente ok bueno seguimos jacqueline carlos alberto vaya carlos bueno jacqueline obviamente usted aquí va a ser debi y aquí mi amigo va a ser yo adelante please go ahead hello hi debi this is john i'm calling from australia australia and at a conference in sydney remember oh right what time it is there it's 10 pm and it's for a club that is los angeles right debi activa vhs 4 o'clock in the morning bueno no sé si sé qué pasa ahí este yes for a club in the morning the next one the next one es el bea sí ahorita va a carlos oh sorry oh i'm really sorry thanks that's okay i am awake now uh ok muy bien aquí nada más recuerden que como es en inglés se dice los angeles sí los angeles pero de ahí es el segundo yes muy bien aplauso para este equipo no están eliminados esta noche siguen dentro del juego muy bien i am wing uh what time is it mira está cecilia hasta un hinchazo sencilla con esa con ese mensaje que les mando mis torres cómo está mis torres todo bien todo bien hola sí todo bien gracias ahora ok mis torres can you please read this one stay mute corazón baby by the end of this class you will be able to ask and answer a question using time expression and practice practice giving the time giving the time practice giving the time eso muy bien muy bien servió a usted hizo nada más un pequeño error y creo que es en ese que es questions repita questions question no más más sutil con amor yo sé que usted es una mujer fuerte y empoderada aquí lo vamos a hacer un poquito más suave entonces sería questions question muy bien muy bien sin ajá correcto sin ser tan strong sino que es un poquito más suave muy bien gracias mis torres por su ayuda entonces vamos a aprender a el reloj para ser sincera yo no me lo puedo en español un dato random sobre mí no me puedo reloj no entiendo cuando la gente dice falta un cuarto para la u una vez no entiendo pero en inglés vamos a estudiarlo todos ok please pay attention hi everyone in this class you'll learn to ask and answer questions using time expressions let's get started by looking at some clocks which are expressed in the time let's listen and repeat it's one o'clock it's 105 it's five after one it's 115 it's a quarter after one it's 130 it's 140 it's 20 to 2 it's 145 it's a quarter to 2 now what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks I'm going to change the time for each and express a different time let's do it instead of one o'clock we will say two notice that the only thing that we will change is the number for now it's two o'clock for our next example it's 205 after that it's 215 then it's 230 or it's half past two next it's 240 or it's 20 to 3 our last example it's a quarter to 3 or it's 245 I would like for you to express the time now I will give you the numbers and you should write the time now I would like to go over some time expressions let's listen and repeat in the morning a.m. noon p.m. in the afternoon p.m. in the evening p.m. at night p.m. midnight a.m. let's practice these time expressions now let's listen and repeat it's 7 o'clock in the morning it's 7 a.m. it's 12 o'clock it's 12 p.m. it's noon it's 4 o'clock in the afternoon it's 4 p.m. it's 7 o'clock in the evening it's 7 p.m. it's 10 o'clock at night it's 10 p.m. it's 12 o'clock at night it's 12 a.m. it's midnight in this class we've covered how to express the time in different ways it's important that you learn all those different ways to express the time what I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way for example it's 9 o'clock in the evening another way to express this is by saying it's 9 p.m. now I would like for you to change this expressions in a different way it's 8 o'clock in the morning it's 12 o'clock at night it's 3 in the afternoon it's 3 a.m. it's 6 p.m. it's 4 p.m. it's 12 p.m. it's 12 p.m. qué mentira bueno no es verdad vamos a inventar aquí estamos para inventar porque no se me leí de esto no pero estas son normales gracias a Dios no son como esas que yo no me puedo esas que dice faltan 5 para las 12 y yo no sé qué es bueno acá dice it's 1 o'clock a ver todos con sus micrófonos apagados vamos a repetir it's 1 o'clock cuando uno dice it's 1 o'clock quiere decir que es en punto la hora que no hay ni un minuto atrás ni adelante ni nada es en punto 1 o'clock a qué hora te veo allá ok 1 o'clock en punto ok luego dice que es 1 o 5 1 o'clock 1 o'clock entonces aquí ya está la 1 con 5 minutos cierto o lo que les decía que yo no entiendo ni en español cuando se dice it's 5 after 1 esa es otra forma que usted lo puede decir pero si usted no quiere complicar igual que yo usted diga son la 1 y 10 la 1 y 15 la 1 y 20 la 1 y 25 etc luego dice it's 1 15 ok todos repitamos quiero ver la boca de todos it's 1 15 muy bien ya vi vaya voy a ir por partes ya vi a mis torres que lo hizo bien Zavala Lemus ahora voy con Alejandro Carlos Karina y Elsie con micrófono apagado yo los quiero ver acá it's 1 15 muy bien ya lo vi a ustedes Fátima Lesslie Sandra Manuel le encena la cámara por favor si pueden si no pues entiendo que hay unos que me han pedido permiso los que me han pedido permiso ustedes no los demás sí ok it's 1 15 y it's a quarter after 1 it's 1 15 es a quarter after 1 a ver Karina encienda su micrófono y me dice it's 1 15 it's a quarter after 1 go ahead Chris it's 1 15 y it's a quarter after 1 muy bien eh vamos a ver Manuel puede repetir it's 1 15 it's a quarter after 1 it's 1 14 15 no 15 15 15 eso arriba es que yo estoy diciendo el de abajo it's 1 1 15 un taquete es 1 15 es a quarter after 1 o vamos a hacer quarter diga quarter 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 after one after after one como una F after 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 one Muy bien, you got it, boy. Ahora usted, Fátima, lo hurdes. Porque me ignoró al principio de la clase, me va a decir todos los de abajo. Ok, it's 1.30. It's 1.30. It's 1.40. Bárbara. It's 22.2. It's 1.45. Muy bien. It's 1.45. Muy bien. Muy bien, mi amigo. Gracias. ¿Tienes preguntas hasta ahora con la hora, mis amigos? Todo está claro. Realmente es literal, ¿verdad? Así como lo lee usted... Ay, espere, se queda un dolor aquí. Así como usted lo lee en el... Y me quedo aquí congelada, no se va a burlar. Así como usted lo ve en el reloj, así justo lo va a decir. La diferencia es el que está aquí abajo. Los que se pueden ahora, sí, como yo no la puedo, también lo pueden usar, ¿verdad? It's a quarter. Falta un cuarto después de la una. Y aquí dice, faltan 20. A. El tú significa A. La dos. Y el tú es tú, ¿verdad? Que es dos. ¿Entendido? ¿Entendido? En este momento, coach, sería... Quiero ver qué es. It's nine twenty. Ajá. It's nine twenty. Esa es la forma que lo decimos, ¿verdad? Vamos a ver, hagamos... Practicars. Vamos a practicars. Aquí tengo un relojito, yo por aquí. Thank you. I want a question. ¿Cuál es el son? ¿Quién tiene question? Yo, Delmi. ¿Dónde está? Ay, Delmi. Es que no tengo cámara ahorita. Ay, a ver, por eso no me sale. Dígame. Y voy en un fincón. Una consulta. En español existen las horas como militares. Por ejemplo, la una son las trece. Y en algunos lugares se acostumbra, pero en español. En inglés, ¿también está esa diferencia o no? En inglés no hay ese tipo de, como de dar así la hora. Sí, sí, también. Lo mismo. Por ejemplo, si las... La una son las trece, ¿verdad? Siempre no cambia. Y entonces lo dice como los números normales. Thirteen, thirteen, thirteen hours, y así. Sí, voy a buscarle un video y se lo voy a enviar al WhatsApp para que lo podamos ver también en ese formato. ¿Le parece? Porque con la duda no nos vamos a quedar. Sí, es que le hacía la pregunta porque, por ejemplo, en el trabajo actual, pues trabajamos mucho con horas así militares. No sé realmente por qué, pero así lo acostumbran en el medio. Entonces, así como que adaptarnos a ese cambio. Y a veces vienen como los datos en inglés de las aplicaciones que se hacen. Sí, 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 sí. Sí, sí tiene, pero aquí no sé si me va a salir en el material para enseñárselos. Pero es mejor que, como le decía, ¿verdad? Es mejor que le mande yo un video y así lo vemos todos. Y igualmente, si tiene dudas, se lo voy a aclarar. Ok, perfecto. Gracias por la pregunta. Gracias. Vaya, vamos a ver. Entonces, ahorita ya son las nueve veintidós. ¿Cómo diríamos, Fátima? ¿Qué hora son? What time is it? It's a 9.22 p.m. 22. Sí. Ajá, 22. Sí, 22. Bye. 9.22 p.m. Muy bien. Entonces, ahora, ahí es que no puedo dibujar. Bueno, voy a hacer aquí relojes, relojes con hora. Tal vez sale. Y lo vamos a ir, este. Vaya, aquí no nos vamos a escapar de nada. Quiero ver si sale. Oh, sí la logran ver bien, pero. Entonces, usted, Fátima, le pregunta a cualquiera de sus compañeros, le dice, what time is it? Y yo le voy a señalar el teléfono y le va a decir, entendido. A él, sí. A él, sí. What time is it? ¿Qué hora es? It's a 1 o'clock. Ok. Muy bien. Ahora él, sí, Bárbara. Ya vi que su canción. Ahora usted pregúntele a otro compañero. Please. Ah, ya, Keri. What time is it? No se escuchó muy bien. ¿Otra vez? What time is it? Muy bien. A mí, ¿verdad? Sí. It's 2 o'clock. Ay, no, qué fácil, pichas. Sí, ponga una escala diferente. Vaya, así que a petición de su compañera, ¿verdad? Que ahorita ella ha pedido un grado de dificultad. Ay, no. Este sí, mire, tiene un montón. Vaya, Jacqueline, ahora usted pregúntele a otro. Sí. A Lesslie, Tatiana. Ah. What time it is? Is. 12. 14. ¿A dónde yo acuerde? Este está diciendo. Ah, yo primero estaba como, volvió a empezar. Is el primero. Pero si es así, es 2 igual 14. Bueno, diga todos ahora, otra vez. Repíteme este. Quiero ver. 1, 12, and 14. 14 es, no es 40. Uy, así es 40, perdón. No, porque ya ves que ustedes aquí sí me van a enganchar. Aquí es 30, ¿verdad? 35, 40. Aquí es 45. Debes estarme engañando. Y lo estaba contando de 10 en 10, fíjese. 45, querida. No, es 45, ya, ¿verdad? Aquí, este. Bueno, no sé ni yo. Pero es que yo dije al principio que yo no me hace reloj. Muy bien. Otra vez, entonces, tiene menos 9 ahorita. Este, entonces serían 12, 45. No, es que está en el 1. No, porque no ha llegado al 1. Si fuera en el 1, estuviera más abajito, ya casi llegando al 1. La 1 y 45, dice la coche. Esta es clase de reloj, ¿verdad? De hora. A ver, ahora usted, ¿qué respondió? ¿A quién le va a preguntar? Vamos a ver. A Karina y Stephanie. Karina, ¿cuál es la hora? Karina, ¿cuál es la hora? ¿Qué hora? Karina, ¿cuál es la hora? ¿Es 4? 45. A la hora. Gracias. Gracias. What time is it? It's it. It's quarter to eight. Bárbaro. Ya ve, este hombre se puede bien. Reloj. Anda con todo. No como ustedes. Bueno, está claro entonces de momento so far. It's clear. Aquí, este, Simón, puedo equivocarme porque no me puedo arreglarlo. Pero lo demás sí me lo puedo. Muy bien, vamos a seguir, dice Lucas. Ay, no, y vamos a seguir con el reloj. Bueno, se aguantan porque mi modo. A ver, Carlos Alberto, le dame las instructions for today, please. Ok. Look at the club and select the two possible correct answers for the all. I will display it for the all hours, display it on each watch. Muy bien. Entonces, acá, ¿qué dice? Siempre esté cariño. Ok. What time is it? It's 20 after two. It's to 20. It's to 20. Muy bien. Le dice, son 20 pasadas las dos o son las 2 y 20. Ok. Lo que le decía, ¿verdad? Estamos deteniendo. Entonces, gracias, Carlos, por su participación. Vamos a ver, amiga. La Fátima. Ella no ha hecho nada. Leili, entonces, ¿cómo sería aquí la hora? What time is it en este reloj? It's a 7. Como 50. Se me fue el número. Ay, yo no sé. 50. De verdad que aquí no le puedo ir. It's a 7. It's a 7. Oh, sí. It's a 7. It's a 7. Vaya, pónganse de acuerdo, pues. Aquí no vamos a estar adictando. It's a 7. It's a 7. It's a 7. Number 1. ¿Respuesta definitiva es esta o cuál? It's 10 to 7. No, 10 a la 7. Faltan 10 a la 7. La primera es. Ajá, porque aquí faltará 5, ¿verdad? Exacto. Yeah. Sí, muy bien. Y nada, que nos equivocamos. Pero bueno, vamos a ver a ti en cómo es la respuesta. Alejandro, what time is it? ¿Qué hora es? It's a 8. 14. No, 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 porque ahí sería 45 y faltan 15 ahí. No, hombre, así es 45. Es lo mismo. O sea, ahí son las 8 y 45, entonces, esa es. Es que en el ejercicio, creo yo que tiene dos opciones válidas por cada relojito. Ah, sí, mire, ve. Vaya, entonces, ya escogió un Alejandro. A ver, ayudémosle a Alejandro, ¿cuál sería la otra respuesta? The last. It's a quarter to nine. Ah, sí, it's a quarter. Falta un cuarto a las nueve. Vaya, miren, entonces, cuando la gente me dice falta un cuarto a las nueve, es porque está en las 45. Exacto. Aquí aprendiéndome reloj. Muy bien. Gracias, Alejandro. Tenemos el siguiente, el siguiente víctima de esta noche. Ay, no, es que todos se han portado bien ahora. Bueno, menos Sandra Salazar, ¿estás ahí? Sandra Salazar, ¿estás ahí? It's 11 o 5. It's 11 o 5. Solo esa, ¿verdad? Ah, porque sí podemos dar opciones, pero no sé si we'll be the correct one. Sí. Ahí sería la primera. Respuestas definitivas también la primera. Sería el iPad 11. Pasan 5 a las 11. Cinco minutos pasados. Esta. Ya. Sí. Bueno. Vamos a ver si... Bueno, Manuel, ayúdeme con number 5. Sí. Sí, ahorita. ¿Qué sería la 4? Creo que puede ser E315, ¿verdad? Porque son las 3.15, ¿verdad? Sí, la otra sería la 4. E4. E4. 15 pasan de las 3. La última, mis corazones, vamos a ver. Al más distraído. Ay, a la bebé, preguntémosle de Ceci. Bebé. A la bebé de Ceci. ¿Cómo se llama su bebé, Ceci? Alisa. Alisa, hola. Hola. What time is it? What time is it? Alisa. Ahí sería la primera. It's for them and it's half, but for. Puede ser it's for 30, ¿verdad? Sí, la dos. La primera y la última. Yes, it's half, but it's half, but for. Buena, Alisa. Salió bien. Eso también, eso también. Este equipo la regamos ahí, ¿verdad? ¿Cuál era la primera? Vamos a ver. Solo marcamos. ¿Por qué solo marcamos una? Son dos, y son dos. ¿Y por qué no me dicen, pues, yo cuarte? ¿Por qué no lo odiamos? Hasta después, ¿quién fue quien descubrió? No me acuerdo quién fue quien dijo. Bueno, muy bien equipo. Dermi, Samayoa, can you please read this? B-D-E-N, by B-D-E-N, by B-D-E-N, of this class, you will be able to understand, raising, 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 and following intonation, and yes, not question, and we ask questions. N-W-H. N-W-H question. Bárbara, muy bien. Bueno, vamos a ver aquí este video. Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and W-H questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other, due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and W-H questions, and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and W-H questions. Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For W-H questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and W-H questions. ¿Entendimos? ¿O le gustaría verlo de nuevo? Yo creo que esto es lo que hemos aprendido. Solamente que es la intonation que vamos a practicar, ¿sí? Vamos a ver. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning, for example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other, due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and W-H questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and W-H questions. Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and W-H questions, there will be a rising intonation, for example, is she getting up, are they sleeping, for W-H questions, there will be a falling intonation, for example, what's she doing, what are they doing. This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and W-H questions. Vamos a escuchar este audio. Realmente, ahí se nos da una buena explicación acerca de la intonation de las W-H questions que hemos estudiado, ¿verdad? Que las W-H questions, como sabemos, son aquellas que usamos para obtener información y dar respuestas largas, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, no vamos a ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Ay, no, qué rápido es. Bueno, la idea acá dice que escuche y practique y observemos la intonación de las preguntas con respuestas cortas de sí o no y las interrogativas, ¿verdad? Seleccione la intonación correcta. Entonces, él les dice, are you wearing a coach? ¿Ustedes consideran que eso es como una intonación baja que significa falling? El falling es de algo de caer o bajo. Y el rising es hacia arriba. Entonces, vamos a escuchar el audio. Vayan tomando nota. Por ejemplo, si ustedes piensan que es una intonación baja o alta, le van poniendo ahí, ¿verdad? Baja, alta, baja, alta, baja, alta. ¿Entendido, equipo? Sí, viendo TikTok está. Qué barcos. Muy bien. Entonces, voy a poner el audio y me van diciendo, después le voy a preguntar. What color is his t-shirt? ¿Estás de Tailandia? Eso, equipo. Muy bien. Entonces, a ver, Jacqueline, ¿cuál sería la primera? ¿Ustedes escucharon el are you wearing a coach? ¿Es un sonido bajo o es un sonido alto? La intonación. Falling. Creo. Es que no se, no se, no se identifica mucho. Escuchemos otra vez. One. Are you wearing a coach? Are you wearing a coach? Vaya, escuchamos la primera, ¿verdad? Ahora la segunda. Two. What are you doing now? La segunda es como más alta, ¿verdad? Pero en el verbo, ¿por qué en el verbo se oye como la intonación? O en el final. Ajá, es que yo el are you wearing a coach? La siento un poquito alta. Póngale alta. Es alta porque en el video explicaba de que cuando nos llevan la W's question, al principio, siempre son altas. Y cuando las llevan, van decayendo. Ya ves. Entonces, por no poner atención, aquí nos está regañando Cecilia. Buenale, Cecilia. Uh, aplauso para Cecilia. Qué bárbaro. Ya ves, usted sí pone atención. Alisa me sopló. Ay, qué linda. Muy bien. Entonces, Cecilia. Entonces, esto sería un falling. Sí, ¿verdad? Sí. Yo digo que todas las contesté. No. Bueno, ya no te la respuesta, vea, pero aquí hagamos el intento. Mis torres. Y me equivoco en todas. Vaya. Mis torres. What time is it? Considera que es un rising or falling question. Entonation, I'm sorry. Un falling. Vaya, muy bien. And it is, is it at midnight, Alejandro? Sería un falling or un rising? Rising. Stay mute, Alejandro. Sería un... Un falling. I'm falling. Are you sure? Yes. Vale. Muy bien. A ver, Fátima. ¿Cuáles hay, amiga? Sería rising. Rising, dice usted. Sí. 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 Y el siguiente, Karina, ¿cuál es? Are you from Thailand? Rising. Sí, falling. Decídense, pues, ¿es falling o rising? Karina. Falling. Vamos a ver. Bueno, los últimos tres, Karina, Alejandro y mi amiga, ¿quién fue la otra? Yo. Y usted, están erróneamente equivocados. Aquí nos está dando la pista, Cecilia, pero como están viendo el Señor de los Cielos, dice, Are you wearing a cat? Todos los que están sin las WH, las WH questions son estas, pues, las que llevan WH. H, ¿ok? Si notan, hay una W y una H, W y una H, W y una H. Entonces, esas tienen una entonación baja, ¿sí? Entonces, esta sería raising, esta sería baja y esta sería raising. ¿Ok, equipo? ¿Entendido? Bueno, hemos llegado al tiempo de los verbos. Vamos a ver. Todos los que me escribieron, mándenme ahorita cualquier emoji a mi WhatsApp. Porque, ¿verdad? Yo también chambreo con mis amigos, entonces ahí se me pierden, se me intercalan los chats. Así que, mándenme ahorita todos un emoji para que solo el de ustedes me aparezcan. Me aparezcan así ordenaditos, ¿sí? Así como la fila que hacemos en el Kindle. Pero esta es una fila virtual. ¡Qué eficiencia, Elsie, barba! Ya me cayó. ¡Bárbara está, Elsie! ¡Qué rapidez! ¡Muy bien, Elsie! A ver, ¿cómo se dice campaña en inglés? ¡Ve al techo, Elsie! ¡Deje de servir el teléfono! ¡Que ve al techo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Muy bien, entonces, ¿cómo digo? Ardilla en inglés. Esto sale, mire cuántos años tiene usted. Unos 20 quizás máximo. 20. ¿Cuánto? 25. ¡Qué joven se ve usted! Yo pensé que unos 20. ¿Cómo se dice ardilla, pues? Esquirrel. Esquirrel. Esquirrel, my esquirrel friends. Ok, muy bien. Buen trabajo, Elsie. Aquí se queda. Vamos a jugar a los demás hoy. ¡Vaya! Mentira. Mi otro amigo que es súper rápido, el señor Carlos Alberto Fuentes. Luna. Mr. Luna, ¿you ready for this challenge? A ver, Mr. Luna, ¿cómo se dice a barba? ¿Cómo se dice dibujar? Drop. Drop. Repita, drop. Drop. Muy bien. ¿Y cómo se llama cuando usted se quita la barba? Esa acción. Shape. Bárbaro. Muy bien. La última respuesta definitiva. ¿Cómo se dice aerógrafo? Airbrush. 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 Ok. Este hombre sí estudió. Muy bien. Felicidades. Ha pasado la prueba. Uh. Le vamos a enviar una Coca-Cola a su casa. Karina Estefany. Ay, ahí sabe. Uh. ¿Cómo está, Karina? Turbain. Turbain. Vaya, Karina, ¿cómo se dice el verbo comprar? Vea el techo. Bye. Bye. Bye, muy bien. ¿Y cómo digo volar en inglés? Fly. Bye. Eso. ¿Cómo se dice equipaje o, ajá, equipaje? Baggage. 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 Muy bien, Karina. Good job. Vamos a ver, eh, mi siguiente estudiante, que ni me mandan el, el, el nombre. Ni me mandan el nombre. Dios mío. Eh, terminación ochenta y tres, seis, siete. ¿Quién es? Mis Torres es. No vean. Terminación ochenta y tres, seis, siete. El número. Mío, teacher. Sandra. Mira, ahí hemos chambreado, pero no, no, como tiene ahí una foto de, del Señor de los Cielos, ni sé cualquiera, usted. Nada. Muy bien, amiga Sandra. Eh, espero no haga trampa, pues, porque vamos a ir a la cama. ¿Cómo se dice a saltar? Jumping. Cocinar. Cooking. Eh, bailar. Dancing. Eh, su compañera dijo una, vamos a ver, díganme una de las que ha dicho sus compañeros. Quiero ver. Carlos dijo afeitar ¿Cómo se dice afeitar? ¿Cuál dijo? Afeitar Ya ve que Ya ve que no está en la yoga ¿Cómo? Por ahí ¿Cómo era Carlos? Sí Muy bien, excelente equipo Vamos a ver, tenemos a Jackie Por acá ¿Cómo se dice perdonar Jackie? Forgive Muy bien, ¿y cómo digo encontrar? Muy bien, ¿a barato? Sí Muy bien Buen trabajo El siguiente Me mandaron ahí unos ojitos Rojo está Creo que no está Ah sí, aquí está Tatiana En las palabras Estamos Bueno, lujoso ¿Cómo se dice lujoso en inglés? Luxurious 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 Ah, ¿cómo digo creer? Es believe ¿Cómo digo? Dígame un verbo que acaba de decir Jacqueline ¿Por qué? Eso Muy bien Amigas y rivales Tienen 10 El siguiente Tengo acá Manuel López Mi amigo Manuel ¿Cómo digo beber en inglés? Drink Drink Muy bien ¿Cómo digo ventana? Window ¿Cómo digo mirar? Mirar Mirar No, se dice look Perdón, look Muy bien 9.5 Para usted Bárbaro Muy bien El siguiente Sandra Salazar Creo, ¿verdad? O Delmi Sí, Delmi 0268 Creo que está ocupadita Delmi Dígame tres verbos Que usted se pueda For Reading Quiero ver Jumping Y swimming Swimming Yes Muy bien Delmi Gracias Miss Torres ¿Estás listo? Ok Miss Torres ¿Cómo digo lavar? Wash Muy bien ¿Llorar? Cree Cry Cry He estado practicando Muy bien Y comprar Bye Bye Muy bien Excelente trabajo Y los últimos Serán los primeros Dice aquí Cecilia Lemus A ver amiga Como digo Quiero ver Algo débil ¿Cómo se dice? Debilidad Weak ¿Verdad? The weakness Las debilidades Is weakness Y debil Is weak Ok Como digo Tener cuidado De Take care Take care of Take care Muy bien ¿Y camino? Wait Wait Bueno everybody Mañana nos vemos Este es el final De esta clase Gracias por mandar Superboy Porque veo que Si se los han aprendido Que bárbaros Muy bien Felicidades Aplausos para ustedes Buen trabajo Ahora bien Para mañana No van a tener tareas Si nos vamos a reunir Mañana saben que vamos a empezar a hacer Para que vamos a agarrar un poco de vocabulario Una pequeña presentación De tres minutos Va a hablar de lo que usted quiera Y así como dice Jemis Torres Este Yo pasé practicando Como se decía Pues esa es la idea Que usted va y practique Como se dicen las palabras Que va a ir a buscar ¿Entendido? Mis primeros participantes Van a ser Bueno Los que vinieron tarde ahora Veas que Uno no quiere que pasen estas cosas Ah mentira Eh Quiero ver No Vamos a ser Vamos a ser justos Envíenme Todos Eh La bandera de Brasil Al chat Los últimos dos En enviarlas Van a ser Eh Los primeros En pasar mañana Dios guarde Decídense Aquí o en el whatsapp No me parece Aquí No es que Qué desorden Han hecho Otra vez En el grupo En el grupo En el grupo de whatsapp En el grupo de whatsapp Donde estamos todos Todos O sea En el grupo de whatsapp Donde estamos todos Vaya Espérense Vamos a cambiar Porque ese es amaño Los que están mandando ahorita Don Alejandro Está listo Vaya Espérense Voy a cambiar De emoji Para que No Esto sea Leal Leal Legal sería Para que esto sea legal Eh Alejandro Voy a cambiar de emoji Usted listo Ponga ahí Donde están los emojis Y ahí Pilas Vaya Como yo Me puse aquí En la sección De emojis Mira De acuerdo Bueno Ya tengo mi celular En la sección De emojis Ahí está Y Quiero ver Cual emoji Me gusta Y está difícil Todos Mandando un pollito Ese Un pollito ¿Cuál? Es un pollito Pío Alejandra ¿Cómo puede ser? Ya lo mandé Aquí En el WhatsApp Que no me hace caso Sí Lo que pasa es que Dijo que Por si acaso No sé cuál De todos Dice Qué bárbara Hasta una gallina Mandó No puede ser Bueno Este está Libra Elsie Tati Que lo mandó Como diez veces Para no participar Sandra Stephanie Fátima Elmi Antonio Este no tiene Nombre Sandy Ceci Fátima Mister Luna Ceci No Usted está Salvada Muy bien A mí se me esconde El pollito Ya veo que Le esconde El pollito Ceci Este No pero es que Usted lo había Mandado Yo ya lo encontré Ya lo había Mandado Fíjense que El último Según ahí El equipo Calificador Que pueden ver Es Mister Luna Carlos Alberto Carlos De acuerdo Aquí está este bicho Lo vamos a etiquetar Carlos El pollito Hola Sí aquí estoy Ah se fue a dormir Vaya Carlos Este ni modo Usted Aquí Los jueces Calificadores Hemos determinado Verdad Que usted Fue el último Pero prácticamente Así que Carlos Prepara mañana Una No una presentación Sino que va a ser Una speech Así como Hablamos nosotros Obviamente en inglés Sí Carlos Escoja un tema En el cual usted Se sienta cómodo Puede ser De su trabajo Cuando Su ex Y usted Rompieron Ah mentira Este De una serie Que a usted le gusta Del libro Que a usted le gusta No sé Dos minutos Usted va Escribe Y pone en su Aquí Temporizador Dos minutos Y ya Se lo es ¿Alguna duda? Si usted puede Usted Por eso El público Y los jueces Aquí lo hemos delegado ¿Entendido? Ah ok Más o menos Más o menos Porque Qué bárbaro ¿Sabe? Escríbalo De lo que usted Quiera hablar Y se sienta cómodo Escríbalo Y me lo manda Yo lo voy a revisar Y si hay unos ajustes Hay que hacer Lo hacemos ¿Sí? Está bien De acuerdo A todos A todos Les va a tocar Así que no se preocupe Aquí todos van a pasar Ok Adiós equipo Nos vemos mañana Vayan a dormirse Bye bye Buenas noches Te cuento Adiós Adiós